Al minuto 11 y 24 desde el tiro penal, Johnny Ramírez marcó las dos primeras anotaciones y en el minuto 59, casó un rebote dentro del área, remató a media altura y anotó su tercer gol. A ver, contentos por el resultado del equipo, por empezar bien, porque sabíamos de la responsabilidad que teníamos el día de hoy con nosotros, con la gente, con nuestras familias, con la institución y bueno, afortunadamente empezamos con pie derecho. Es un primer paso, ahorita viene Cúcuta que es el rival favorito y tenemos que tener mucha actitud, mucha tranquilidad y serenidad con lo que viene. Sabemos el objetivo que tenemos en mente y toca afrontarlo paso a paso. No, Cartagena es un equipo complicado, sino que nosotros venimos de menos a más. El torneo lo empezamos muy bien acá, pero desafortunadamente no concretamos las opciones que teníamos y finalizando el torneo terminamos mucho mejor ganando y eso se demuestra el día de hoy, la confianza, la confianza, la fuerza que tenemos nosotros mismos para conseguirlo de ti. Esa es la primera vez que el volante marca una tripleta. Es una primera tripleta, ya había hecho dos goles en un partido Chico Junior en el 2011 y esa es mi primera tripleta, llego casi a 19 goles y bueno, ahí voy. Y se lleva el balón, ¿no? Sí, me están diciendo que no que le volviera, pero no, yo me lo voy a llevar para la casa. A ver, yo creo que uno con la madurez, la experiencia, sabe lo que puede hacer. Yo había cobrado penaltes, tiros libres en otros equipos, en Chico, en Envigado, en Cartagena cuando estuve y me tengo confianza, solamente que respeto el momento de jugadores que cogen la pelota, que son los indicados para patear. Habíamos pasado por una racha no muy positiva de jugadores que cobraban y no la metían y en la semana pasada que no jugué, iba a cobrar contra Didupar, que Faber hizo el gol y Faber en la semana me dijo si quería patear, entonces hoy se dio la oportunidad, él me lo entregó y pateé con toda tranquila. Derrota para Real Cartagena que se queda en la parte baja del grupo A, en el que Cortulua es líder con tres puntos.